Estas actividades están coorganizadas por las respectivas comisiones de fiestas y el tejido asociativo, con la colaboración de la Delegación de Fiestas que dirige el Teniente de Alcalde José Antonio Rojas. En la estación de San Roque, el taller de roscos y pestiños contó con la organización de la Asociación de Mujeres Molino de Fuego y tuvo lugar en la antigua estación, en la que participaron más de una decena de vecinas de la barriada. Las actividades en estación han continuado hoy viernes con una chocolatada y degustación de dulces navideños a partir de las 5 en el Salón Parroquial, actividad abierta a todo el público, aunque en el concurso solo pueden participar las mujeres de la barriada. En Taraguilla, en la tarde de ayer jueves, tuvo lugar una merienda navideña de la tercera edad en el centro de día de la barriada, donde se eligió al abuelo y a la abuela navideña. La actividad contó con la asistencia de la concejal de Asuntos Sociales e Igualdad, María Teresa Benítez. En la tarde de hoy viernes, la barriada ha continuado también, llevando a cabo actividades navideñas con la celebración de una merienda de la mujer a partir de las 6 de la tarde en la Peña Flamenca.